Siempre os prometo que voy a hacer vídeos sobre mi colección de botas, mi colección de sudaderas, mi colección de droga, mi colección de vibra, pero nunca hago nada. Y esta vez, aprovechando que he comprado una cosa a la que le tenía muchas ganas, y creo que es el grail máximo dentro de su categoría, voy a enseñaros el resto de, y os voy a contar el porqué. Empezamos a hablar de loafers, y os voy a enseñar desde el primero que tuve cuando musgo humilde hasta día de hoy, la mierda que me he comprado. Suscribíos y darle a like. Este fue mi primer loafers, como podéis ver, aquí tiene un pedazo de agujero, que ahora mismo os contaré de qué es, porque un día me lo llevé a una discoteca, esto estoy hablando de hace 5 años a lo mejor, y pisé un carbón de cachimba y me reventó. Este moccasín me costó, creo que fueron 35 euros en ASOS. Este es el más humilde que yo tuve, fue el primero que me compré, no sé si a lo mejor antes de este tuve otro, tampoco estoy muy seguro, pero de los que yo recuerdo, creo que era el primero. El siguiente par que me compré fue este, que también fue de ASOS, este me lo compré como al mismo año, el año siguiente, 2019, 2018, 2019, igual, lo mismo, 5 años más o menos tiene este. Estos son los que más he usado, pero con diferencia, y como podéis observar, no tiene un desgaste terrible, me refiero, está muy bien, aquí este lado sí que se ha craqueado un pelín feo. La suela se mantiene increíble, o sea, mirad cómo está la suela. Estos me costaron como 50 euros, está muy bien, se ha mantenido muy bien, me ha durado que flipas, es cómoda de cojones. Creo que es mi favorita, fijaros lo que os digo, es mi favorita hasta el día de hoy. Antes me parece que ASOS como que fabricaba mejor calidad que lo que fabrica a día de hoy, porque años después me seguí comprando como zapatos en ASOS y eran terribles, tío. Siguiente, aquí hay un salto bastante grande, generacional, porque os estaba hablando de que los primeros par de 2017, 8, 9 y el siguiente par fue este, que es del año pasado. Porque con estos dos que os enseñé antes, como que me bastaba. El año pasado me calenté, quería comprarme otro color que no fuera negro, y en directo, muchos os acordaréis, me pillé este pedazo de loafer de Solovey, que es una marca inglesa, que está muy guapa, tiene unas botas increíbles. No voy a decir que es barato, obviamente, porque son como 230, 40, 50 euros, que no es caro, ojo, pero tampoco es barato. ¿Qué pasa con estas? Que como me gustan tanto las otras, a estas no les di mucha traya, y sobre todo al principio, cuando os compráis unos mocasines, lo que hace falta es darle un poquito de traya. Tienen que dar un poquito de sí y adaptarse al pie. Vale, y las siguientes que os voy a enseñar son de la misma marca, ya las habéis visto, me las habéis visto en fotos, no he dejado de usarlas desde enero este año, creo que es cuando me las regalaron. Y son las increíbles Worldly Studios de mis panas, es una marca de aquí, es una marca española. O sea, tengo solo buenas palabras para ellos, porque de verdad, que me parecen increíbles. Me las quería pillar, me dijeron, Musgo, no tenemos tu talla, porque no fabricamos tu talla, pero la haremos por ti. Y me regalaron dos pares, en enero me llegaron, de verdad que es el calzado que más veces he usado este año. Me las pongo para absolutamente todo, y luego también las tengo en este color burgundy, es igualito, pero en color burgundy. Estas son las que les he dado mucha traya, de hecho, como podéis observar, ya tienen bastantes marcas de uso, se nota que les estoy dando bastante traya. Me están durando mucho y muy bien para la paliza que les estoy metiendo. Y hasta aquí se acaban todas mis loafers, o las importantes que os quiero recomendar. Y ahora sí, voy a hacer el unboxing de los unboxines. Yo quería estos loafers desde hace fácilmente dos años. Me hace mucha ilusión hacer este unboxing, porque sé que os va a gustar mucho. Fíjate. ¿Con esas me puedo chuzgar a un mendigo? Claro, claro que sí. Sé que muchos dejaréis de consumir fentanilo después de verlas. Vuestra vida cambiará, vuestro padre volverá, vuestra madre dejará de pegaros, vuestro tío dejará de entrar a vuestra habitación. Así que vamos allá, vamos a abrir esta verga. ¡Uff! Este unboxing tengo que aprovecharlo para TikTok también, ¿eh? Tigre, méteme aquí en vertical. Son los loafers de Prada. ¡Let's go! Por cierto, te viene con una bolsita. Siempre os enseño estos detalles de mierda, que absolutamente a nadie le importan, pero mola enseñarlos. Viene con un libro... Y eso tengo una velada el 5 de julio contra Borja, ayúdame. Soul, de verdad, si no le pegas una paliza a Borja, de aquí al 5 de julio, te pegaré yo una paliza a ti, Soul. Lo que me viene aquí es la etiqueta de devolución y espero no tener que usarla. Porque como siempre pasa, me compro algo con muchas ganas, con mucha ilusión y luego no me vale. Luego me viene una tarjetita en absoluto blanco, por si me quiero hacer un automensaje y felicitarme por ser imbécil. No me tiréis mala energía, todo el mundo tiene que manifestar. A ver, viendo el largo de la caja, las veo bien. Aquí hay papel, papel, papel. Ahí está la caja de los loafers que os quiero enseñar. Es la caja clásica de Prada, la de toda la vida. Cajita, abrimos. Bolsa de mierda azul. Ah, qué bonitas son. Por cierto, estas loafers se llaman chocolate. No son chocolate, son negras. Uno de los loafers más clásicos de Prada, con una suela un pelín más elevada. Las hay también en versión más bajita, pero a mí la que me molaba era esta. Y luego lo que mola mucho es por arriba, como se ve, que esta suela es bastante más ancha. Hay unas que son mucho más exageradas. Hay unas que tienen la suela esta típica así, muy vasta. Pero esas no me molaban. Esas eran como demasiado. Este es como un punto perfecto entre lo clásico y lo actual. Se llama chocolate por lo que tienes que vender para comprarlas. Exacto. Lo que os digo, es perfecta. Más que nada porque sirve para absolutamente cualquier momento. La puedes usar para outfits mucho más casual, informales. O para algo como mucho más elegante. Esto te lo pones con un traje y quedaría increíble. Y te lo pones con un pantalón corto y unas medias. Y queda increíble también. Luego obviamente tiene aquí el logo de Prada con la chapita de metal. Que le da justo el toquecito guapo. Y ya está. O sea, no es nada hiper llamativo. Es muy normalita. Pero al mismo tiempo está muy guapa. Ahora, vamos a ver la talla. Esto es un 14UK. Que viene siendo un 15 americano. Por lógica serían 32 centímetros de suela. Hay gente que dice que talla más pequeña. Hay gente que dice que talla más grande. Manifiesto que me valga y me sea muy cómoda. Necesito, por lo que me ha costado, que sea muy cómoda. Pongo aquí en el suelo. Meto el pie. Rezamos. Rezamos. Ha pasado medio pie. Ha pasado medio pie. Ah, sigo metiendo. Sigo metiendo. Hay que meter un poco el dedo, creo. Sí, hace falta meter un poco. Está entrando. Ha entrado. Ha entrado. No celebramos antes de tiempo. Izquierda. Metemos. Salvo el empeine que cuesta de meter, el resto es increíble. De verdad, ¿eh? Cómodo. Comodet. Así poder un colegio concertado. Uff. Cómodas. Cómodas y me entran bien, ¿eh? Primeras impresiones. ¿Qué opináis? Creo que es la primera vez que me pruebo un zapato y desde el primer momento puedo decir que ya me está yendo cómodo. Me gusta. De hecho, os diría una cosa. Incluso diría que tengo un poco de espacio. Increíble. Rozaduras. No, 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 no. De verdad que no. O sea, yo me conozco muy bien mis pies. Ya os digo, ya tengo problemas de zapatos a diario. Y tengo que decir que esta vez, según han entrado, o sea, han sido cómodas. 100% no me van a hacer ningún daño. ¡Qué buena compra! Bueno, ahora encuérate. Llegó el momento, musgo. Musgo a prueba por completo. Me han gustado mucho. Es mi última adquisición de mocasines. Yo creo que ya no necesito más. Desde hace tiempo ya no necesito más. Pero quiero decir, con estas ya como que he conseguido la guinda del pastel para lo que a mí me gusta. Hay uno o dos pares también que me gustan mucho, que son diferentes, totalmente diferentes a estas, que ya no son negras, porque de negras ya tengo un montón. Pero quiero decir, estas son como la guinda del pastel de los loafer. Yo ya estoy contento. Aquí hay papel, papel, papel y más papel. También hay papel, papel. Hay más papel, hay papel, hay papel y más papel. Papel, papel, papel. También hay papel, también hay papel, papel. 4 minutos de bucle, 4 minutos de contenido mal editado. A monetizarlo.